Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio, por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar, contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hacía llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar, me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar, me pongo a llorar Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio, por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo, contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hacía llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar, me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde el altar al verme llegar Llora, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llora, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de cazar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar, me pongo a llorar